Que hay mi jines, hoy les presento este árbol navideño hecho con materiales caseros Un árbol de navidad de bajo presupuesto, así que ponte pilas que vamos a aprender como se hace esto Y para los que se preguntaban que me había pasado, porque me había perdido, pues básicamente No choqué, me chocaron En primer lugar vamos a necesitar las plantillas, que como siempre las van a encontrar en la descripción Luego estas plantillas las tendremos que cortar, si vamos pieza por pieza, para tenerlas todas listas Luego que tengamos algunas piezas cortadas vamos a necesitar el cartón y la goma ¿Para qué? Pues para pegar las plantillas al cartón Una vez pegadas vamos a dejar que se sequen muy bien Y ese mismo proceso vamos a realizar con todas las otras plantillas Una vez tengamos todas las plantillas en el cartón, vamos a cortarlas a la perfección Y así haremos con todas, todas las piezas restantes Ahora si vamos a poder armar nuestro árbol Si se fijan bien son pasos muy sencillos de realizar ¿Y con qué vamos a pegar todas estas piezas? Pues con el silicón Mi gines lo que si les recomiendo es que tengan mucha paciencia y mucho cuidado Para que no se vayan a quemar con la silicona caliente Pero como ustedes no tienen la mano dañada como yo Les va a ser más sencillo realizar esto y mucho más rápido Ahora ustedes deben fijarse muy bien en este paso porque es básicamente El mismo proceso que realizarán con las demás plantillas y de eso se darán cuenta más adelante Ajá y aquí solo nos hace falta una pieza más para tener la primera parte de nuestro árbol completamente armado Y déjenme decirles que si pudieron con esta parte pues el resto del proyecto es pan comido Y como se los había mencionado anteriormente Desde este punto en adelante básicamente van a ser los mismos pasos Así que no hay pierde en esta parte de nuestro árbol Como se pueden dar cuenta viene siendo prácticamente la misma pieza Solo que un poco más grande Y así nuestro árbol ya va tomando forma Justo aquí nos podemos dar cuenta que al ser estas piezas más grandes que las demás Tuvieron que ser impresas en dos hojas diferentes Por lo cual deben ser unidas de esta manera Pero de ahí en adelante pues como siempre como ya dije Los pasos son similares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como tenemos la tercera parte de nuestro árbol completamente armado Y ya llevamos más de la mitad del camino En lo que nos vamos a concentrar ahora es en crear la base que no es nada del otro mundo Es muy sencillo de seguir y lo vamos a averiguar Una vez tengamos lista nuestra base, nuestra piedra angular, nuestro centro del todo Podemos colocar nuestro arbolito en su sitio y vemos la majestuosidad de su grandeza Pero un árbol de navidad no puede estar completo sin su estrella Y eso es lo que vamos a crear en este momento Y es con este último detalle que damos por terminado el proyecto de hoy Miren este arbolito, ya no podemos decir que no podemos celebrar la navidad a lo grande No olviden que ustedes pueden pedir su proyecto y cuando se pueda por aquí estará Para eso dejen su comentario, suscríbanse, denle amor a este canal y a este regreso que he tenido por estas fechas Nos vemos en la próxima mijines